Saludo casi con la pregunta que le deben hacer todos, familiares, amigos, compañeros de gabinete. Buen día, Nicolás Trota, Ministro de Educación. ¿Cuándo vuelven las clases? Bueno, no sabemos cuándo vuelven las clases. Buen día, buen día. Fue una forma no original de saludarte. Me imagino que te ven a saludar así todos los días, ¿no? Tus propios compañeros de trabajo, ¿no? Sí, los padres de la escuela. Todo el mundo te está preguntando, aparte en el mismo tono, Nicolás, ¿cuándo vuelven las clases? No, bueno, tenemos una certeza que vamos a priorizar el cuidado de la salud, ¿no? Y después tenemos incertidumbres, no solo argentina, sino todo el mundo, cuando se va a poder volver físicamente a las aulas, porque seguimos educando a la distancia. Ahora, debemos llevarle la tranquilidad a las familias, que no es una decisión del Ministerio volver a las aulas, es una decisión del Presidente a partir de la recomendación del Comité de Expertos y de la propia Organización Mundial de la Salud. Hace un mes, cuando el Presidente anunció la suspensión de la concurrencia física a las aulas, lo hicimos porque la Organización Mundial de la Salud recomendó que era momento de empezar a restringir el tránsito, ¿no? Y también hizo el Comité de Expertos. Los niños no son los que sufren el mayor impacto del coronavirus, ¿no? No afecta a su salud, más que una gripe, ¿no? Por lo que uno ve lo que ha sido el comportamiento en otros países, pero sí, las escuelas pueden ser un espacio donde se empiece a dar un nivel de contagio muy grande y que llegue a las familias. Por eso la decisión de suspender las clases, y a pesar que había mucha incertidumbre en un momento por las familias y una lógica ansiedad, nosotros decíamos que no iba a ser una decisión educativa o política, iba a ser una decisión epidemiológica, sanitaria. Y así lo hicimos. Hoy estamos en una situación similar. Priorizando el cuidado de la salud, vamos a volver físicamente a las aulas cuando nos digan que no hay ningún riesgo. La especulación, Nicolás, estamos en comunicación con Nicolás Trota, ministro de Educación, la especulación es, que se difunde hoy en los medios, y te pregunto si es correcta, es que podría ser esto después de las vacaciones de invierno, había cuenta de que, por ejemplo, la UBA ya anunció ese cronograma. ¿Es una fecha probable o la UBA, digamos, fue una actitud tentativa de la UBA? No, es una propuesta de calendario. Yo hablé con el rector, hablo casi cotidianamente con los rectores, con Alberto Barbieri, inclusive antes de esa resolución. Ellos plantean el escenario de la vuelta el primero de junio. Pero la verdad que uno no tiene la certeza ni que va a ser el primero de junio, ni el primero de julio, ni el primero de agosto. No lo sabemos nosotros, no lo sabe ningún país. Tenemos que ver cómo impacta en la salud. Sí, lo que vemos en el nivel universitario es el desafío de muchas instituciones, cada una de las universidades, así dentro de las facultades, y las definientes carreras, el desafío de virtualizar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Hay carreras que son mucho más fáciles de hacerlo, como pueden ser las carreras sociales. Hay otras más complejas, como puede ser la ingeniería, o todas las carreras vinculadas a las ciencias de la salud, mucho más en un momento donde gran parte del plantel docente está absorbido por enfrentar la pandemia. Nicolás, te cuento una experiencia personal que seguramente será parte de tu radar en los últimos tiempos. Mi nena más chica va a una escuela pública de la Ciudad de Buenos Aires y ha tenido un puñado de clases virtuales, ¿no? Por las características de la docente, de la escuela y demás. Tuvo tres, cuatro, no más que eso. Otros chicos de su misma edad de escuelas privadas están teniendo hasta un calendario diario de tres, cuatro clases diarias, casi en el mismo formato virtual, pero mucho más intensivo. Mi pregunta es si ustedes están detectando que se está ampliando la brecha en función de las posibilidades, de la relación que hay entre comunidad educativa, entre alumnado y docente, y la comunidad educativa de las escuelas privadas y las escuelas públicas, las posibilidades de conectividad de una comunidad educativa y otra. Y en tal caso, si están detectando eso, ¿y qué se puede hacer para que no se amplíe más esa brecha tradicional que siempre se buscas acortar entre educación pública y educación privada? Sí, que, bueno, la Argentina está atravesada por la desigualdad. Cuando uno ve las instancias de evaluación nacionales, inclusive las internacionales, no hay diferencia en los resultados entre la escuela pública y la escuela privada. Sí hay mucha diferencia en cuanto a la realidad social de cada escuela. Y es ahí donde las escuelas públicas emplazadas en los lugares de clase media tienen mejores resultados que las escuelas públicas emplazadas en lugares más populares. Por eso, para nosotros, el eje en este momento impensado de enfrentar esta pandemia es que no se profundice la desigualdad. No la desigualdad, no solo socioeconómica, sino de acceso a la tecnología y al propio capital educativo de los adultos del hogar, que muchas veces son los que tienen que asumir la coordinación de los procesos de ese aprendizaje con el maestro a la distancia. No puede organizar la vida, que no es sencillo, ¿no? Cuando toda la familia está en el hogar, inmersa en la incertidumbre de la pandemia, en muchos casos inmersa en la incertidumbre económica, porque no pueden garantizar un ingreso. Entonces es una situación muy compleja, donde yo siempre repito que en esta etapa, excepcional, hay que seguir educando, hay que seguir aprendiendo, pero lo más importante es priorizar la salud. La salud en todos los ámbitos, la salud física, pero también la salud psicológica. No, a eso estoy de acuerdo. Lo que pregunto, Nicolás, es si, teniendo en cuenta que esto puede durar un par de meses más mínimo, por lo menos la previsión es esa, y no le estoy poniendo fecha, estoy diciendo va a durar un tiempo largo más, es si se está pensando, se está evaluando, cómo en tal caso capacitar docentes que no tienen hoy una capacitación tecnológica que no parece muy compleja, pero que puede tener alguna complejidad para algunos docentes, que es cómo dar una clase virtual, si se está haciendo esa tarea para evitar que haya disparidad de acceso, por ejemplo, en este caso, a determinada tecnología, entre los que la tienen y los que no la tienen. Bueno, ¿qué planteamos nosotros frente a ese escenario? Por un lado es una agenda analógica. Nosotros estamos, a partir de nuestro programa, seguimos educando, produciendo y proyectando en la televisión 14 horas de programas por día. Son siete programas de dos horas para los distintos momentos de la escolaridad, donde pretendemos que eso ayude a vincular al verdadero maestro con el estudiante y a la familia organizarse frente a la televisión. Una clase de sala de 4 y 5, una para primer grado, otra para segundo y tercero, así en los distintos momentos de la escuela. Siete horas de radio por día, programas de una hora, radio clases, también para poder abarcar todo el territorio argentino, toda la ruralidad. La distribución de siete millones de cuadernos con una propuesta diaria de recursos, ejercicio, material, con actividades para cada uno de los días que dialoga con la radio, con la televisión, y eso lo distribuimos principalmente en los hogares que no tienen conectividad. Tenemos el primer cuaderno que distribuimos, sirve hasta el próximo viernes, su agenda, y ya está en distribución a partir del día de hoy los segundos cuadernos que tienen la agenda a partir del próximo lunes. Y al mismo tiempo es una plataforma de navegabilidad gratuita, que seguimos educando, que tiene recursos para el maestro, para la familia, para el estudiante, que a partir del acuerdo y compromiso de las empresas de telefonía celular, por más que tengas un teléfono con tarjeta o con plan, no te consume los datos. Y eso es muy democratizante porque el teléfono está en casi todos los hogares, como la televisión y la radio. Ahora, enfrentar la desigualdad en el marco de la pandemia es complejo. Estamos haciendo, y ya hay casi 200.000 docentes que están participando en este programa con capacitaciones tuteladas o autogestionadas a partir del Instituto Nacional de Formación Docente, que depende de nuestro ministerio, y que lanzamos cursos para todos estos docentes. Ha crecido muchísimo y parte de estos cursos se vinculan a la enseñanza virtual. Ahí el principal factor diferenciador es el capital educativo de los adultos, de cada hogar, más allá del acceso a la tecnología y poder organizarnos. Y también sabemos que en algunos casos hay una sobreexigencia de la propia institución educativa a los maestros o las maestras, en el caso de las instituciones privadas, que también está transitando un momento de incertidumbre por el propio pago de las cuotas. Entonces hay como una sobreexigencia, sobrepresencia, porque lamentablemente creo que hay padres que asocian a esa presencia a lo que debe ser el rol de la escuela. Y no necesariamente necesitamos, como planteabas vos, tres clases por día para que haya una continuidad pedagógica. Si no, lo que necesitamos es una metodología de trabajo. Parte puede ser en la virtualidad de utilizar una herramienta tecnológica, pero la otra es enviar textos, ejercicios, grabar videos. Yo por momentos percibo que hay una sobreexigencia, muchas veces a los propios maestros, para que los padres tengan la sensación que la escuela está presente. Y la escuela está presente no necesariamente porque hacemos eso. Es otro nivel de presencia que necesitamos de la escuela, es otro nivel de exigencia que necesitamos en el marco de la pandemia. No queremos llevar el aula al hogar, no queremos que haya cinco horas de clase en cada hogar porque es imposible, y mucho más cuando uno tiene dos, tres hijos, cuatro, donde no tiene ningún hogar, cuatro computadoras, para poder conectarse simultáneamente. Entonces, a veces la sobreexigencia lo único que hace es impedir realmente que haya un proceso real de aprendizaje en toda la sociedad. Nicolás, buenos días. Fabiana Zorano te saluda, ¿cómo andas? ¿Qué tal, Fabiana? Sabemos que las realidades de las escuelas argentinas son muy dispares en términos de infraestructura, en términos también de brecha digital, de formación docente. En este tiempo que las clases van a estar virtualizadas, ¿se estarán poniendo las escuelas en condiciones para que, cuando las clases se retomen, también se puedan mantener las condiciones de higiene, de distanciamiento social? ¿Eso se está pensando ya? Se está pensando, digo, hay muchas jurisdicciones que están trabajando en ese sentido, inclusive en el marco de la cuarentena, que hay una realidad de restricción de tránsito, inclusive para todo lo que es el esquema de readecuación. Digo, hoy tenemos una reunión en marco del Consejo Federal de Educación, y este es uno de los temas que venimos supervisando. Todo lo que es mantenimiento de los establecimientos educativos está en cabeza de cada una de las provincias. Nuestra responsabilidad es asumir la coordinación y la supervisión que se cumplan en esto que vos planteás, que es una profunda desigualdad hacia adentro, inclusive de las propias provincias. Digo, entonces es ahí donde tiene que haber una coordinación para aprovechar estos meses sin la posibilidad de concurrir a las escuelas para adecuarlas sanitariamente para el momento de que podamos volver. Hay ciertas cuestiones que son muy complejas de poder llevar adelante, como se plantea cierto distanciamiento social hacia dentro del aula, porque no tenemos la infraestructura para dividir clases o comisiones. Entonces eso implica también al momento de tomar la decisión, analizar la infraestructura en cada una de las jurisdicciones para ver cuáles son los pasos que hay que dar. Bien. Nicolás, te agradecemos muchísimo la comunicación de la mañana, ha sido muy amable, como siempre. Muchísimas gracias a ustedes. Nicolás Trotan, Ministro de Educación de la Nación, sobre uno de los grandes temas de esta época. ¿Cuándo vuelven las clases?